Rolando Blackburn, el 9 panameño que todos vamos a remar para que sea nuestro 9, caminó a Qatar 2022, llegó la Corea del Sur en Corea del Sur, está goleando todavía con Strongest en el fútbol de Bolivia. ¿Cuántos goles anotó este fin de semana, señor Da Silva? Dos. ¿Doblete? Doblete, y eso que solo jugó 55 minutos porque tiene el partido de vuelta de la Copa Libertadores. El entrenador dijo, bueno, ya me resolviste, Rolando, vaya para la banca, que te necesito el miércoles, que es el partido de vuelta ante Libertad de Paraguay. Ellos tienen que viajar, el día de hoy están viajando a Asunción, entonces ahí es el partido clave para la Strongest, un equipo muy complicado de Libertad, pero bueno, doblete para Blackburn que realmente ya ha demostrado que la liga boliviana se le quedó chica. La liga, la liga, la verdad que sí. 5 por 0 por marcador final, ya son 4 goles que suma Blackburn en lo que va del torneo, y la Strongest lleva 4 victorias en 6 partidos. Aquí hay de cabezazo, no es la marca registrada de la casa. La marca, la marca. Y cuando veo a Blackburn, también tengo que dar una opinión muy particular, porque yo recuerdo a Rolando Blackburn en comunicaciones, y le dio bien, o sea, Zapriza, o sea, no fue que lo echaron de Zapriza, viéndose al Sporting Cristal. Ahí fue el único lugar donde realmente no le dieron la oportunidad. Sí, pero metió su gole, metió su gole en el Sporting Cristal, en el Chorrillo, las veces que vino lo hizo campeón al Chorrillo. Más valioso. Y allá, ahora en Bolivia, con el Strongest, está marcando diferencias. Tú tienes que llegar a esas ligas Percival y Víctor, y si tú tienes calidad superior a la liga, tienes que demostrarlo. Sí, y es así porque seguramente en cualquier momento se va de la liga boliviana. Debería. Para cualquiera de los otros países de mayor competitividad, y es eso, él es goleador, y lo único que tú puedes mostrar para decir que la liga te queda pequeña es esto. Es esto. Es esto. Entonces, yo creo que lo está haciendo, y en cualquier momento los equipos grandes de Sudamérica van a echar un ojo en él. Aparte de lo que es el fútbol sudamericano, es una vitrina para cualquier jugador, sea Bolivia, sea el país donde sea, sea grande o chico, en nombre o en cantidad de títulos obtenidos. Así que Bolivia es un parámetro importante porque ha crecido, ha sido sobresaliente su participación en el fútbol boliviano. Entonces esto, el que quieras o no, esto le abre la puerta para que ahí mismo en Sudamérica pueda que tenga una gran oportunidad, un país más importante, un fútbol de un club más importante, o el salto al fútbol europeo también. Oye, pero el mayor ejemplo es Gaby. Gaby llega para un equipo de media tabla para abajo, un equipo que tiene muchos años, por supuesto tiene su historia, y que lo hace que varios equipos, Colo-Colo, y la U de Chile, y la Católica, se fíen en él, los goles. No se fiaron en él por más nada, porque el pasaporte, como Ale lo dice, muchas veces el pasaporte de nosotros no pesa mucho. A pesar del mundial. A ellos no les importa porque son países mundialistas que, en un parameño, ellos no les importa eso. El rendimiento de ese chico, ese es. Y ese es lo que lo tiene la U de Chile, no lo tiene más nada, ni el cabello que se lo pinte, no, no.